¿Usted es alguno de esos idiotas que no puede cortar ni una cebolla? Entonces, no desespere, llegó... ¡Chopper! ¡Miren la diferencia! Gracias a Chopper, usted puede cortar los vegetales de manera rápida y fácil. ¡Pique, like y califique! Mira atentamente el complejo sistema de cuchillas giratorias que está diseñado para dar golpe tras golpe en lugares diferentes. Obviamente puede cortar más vegetales además de las cebollas, como tomates, zanahorias, morrones, entre otros. Y aún más, puede cortar frutas como la manzana. Y eso no es todo, si ingresa pan puede obtener... ¡Pantos quedo! Si no nos creen, escuchen estos testimonios. Yo soy Mariano Nigro de YouTube, capricho, testigo, Chopper. ¡Mmm, se siente el problema! Mira, 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 mira... Sí, funciona... Para ordenarlo llame al número en pantalla y si llama en los próximos 30 minutos le enviaremos de regalo una tabla con 7 cuchillos especial para usar con el chopper. ¡Llame ahora!